La persistente lluvia ha embarrado el campo. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reylo. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincantes. El partido está a punto de comenzar. ¡Tuya mía, mía tuya! ¡Oh, no ha sido gol por los telos! ¡Pase con la cabeza! ¡Consigue escapar! ¡Vamos con el segundo palo! ¡Vamos! ¡Y chuta! El público ya cantaba el gol. Señala la falta. ¡Se da saco de puerto! ¡Ciaca de balba! ¡Ciaca de balba! ¡Ciaca de balba! ¡Una falta clara! ¡Ciaca de balba! ¡Gol! 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 ¡Un gol milagroso! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Volvámoslo a ver de nuevo! Realmente estos dos niveles para de... Se cumple el minuto, 35. Está buscando al compañero, está en mi comisión, necesita apoyo. Se da saque de puerta. ¡Qué mala suerte! A ver si es capaz de llegar. A ver si ataca ahora. Dispara. Se da saque de puerta. Señala la falta. No hay que mantener la calma. Se da saque más o menos. Sacará el desbombando lindo porno. ¡Jump! El primer tiempo acaba en este momento. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 1 a 0. Bien, Javier. ¿Qué piensas de este partido? Me gustaría verlos un poco más concentrados en defensa. Estoy de acuerdo en todo. Tendremos que esperar al segundo tiempo. Suena el silencio que da inicio al segundo tiempo. Una falta clara. La pasa con la cabeza. Y chuta. Creo que uno ha sido. Lo que toca ahora. Pero cuando lo ha sido. Lo que hago. Lo que hago es una piedad. Más. El balón está en el aire. El suplente ya está haciendo ejercicios en la banda. Es una entrada tan peligrosa. El suplente recibe el caluroso aplauso del club. Está buscando un bloque. Parece que no es tan peligrosa la voz. Consigue pasar el balón. Distonia a sacar de banda. Distonia a sacar de banda. ¡Qué bien se ha metido! Es un centro peligroso. El final de un partido al que no le ha faltado la emoción. Consigue la victoria con un gol crucial. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento de decirles adiós. Les saluda Guillermo Reilen. Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández. Gracias, Javier. Gracias a ti, Guillermo. Pues bien, amantes del fútbol. ¡Hasta la próxima!